Pocas franquicias tienen la capacidad de asombrarte con su narrativa, de hacerte sentir empatía con los personajes, de buscar lograr los objetivos, sentirte aterrorizado en momentos, motivado, enojado y hasta utilizado, creando una atmósfera genial entre el audio, arquitectura e iluminación presentes en el juego. Bioshock es una de esas franquicias que lo hace de una manera excelente. Desde su lanzamiento en el 2007, ha cautivado a muchos jugadores y ha logrado colocarse como uno de los favoritos en las librerías y colecciones de muchos de nosotros. Pero desde su última entrega, no hemos tenido muchas noticias de esta increíble IP. Y debido a que Ken Levine, creador de Bioshock, salió de 2K dejándola en sus manos completamente, no nos queda más que preguntar, ¿qué diablos pasó con Bioshock? Antes de empezar, les quiero recordar que estoy haciendo live streams diario en Mixer el link está en la descripción. Hey, ¿qué tal legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Bioshock nació de la mente de Ken Levine, un joven que creció con problemas de habla envuelto en cómics. Un niño al cual el Atari 2600 le cambió la vida en 1978, a lo que se sumó el descubrimiento de Calabozos y Dragones, juego que aprendió a jugar completamente solo, creando sus historias y personajes desde cero. Hasta que conoció a un grupo de amigos con los cuales jugar, estudiante de drama en Bazar College que se mudó a Los Ángeles para hacerse guionista. Cosa que no funcionó, trabajó en una comedia romántica la cual falló hasta que entró a Looking Glass Studios a los 29 años, estudio que había trabajado en System Shock. Después de trabajar en 1996 en un proyecto llamado Dark Camelot, que cambió su nombre a The Dark Project, el cual fue atrasado y en este tiempo, Ken Levine dejó Looking Glass Studios, pero ese juego terminaría siendo Thief The Dark Project, un juego de sigilo que ha inspirado a muchos títulos desde su salida. Ken Levine al salir de Looking Glass creó Irrational Games, donde su primer juego fue, irónicamente, System Shock 2, una colaboración con Looking Glass Studios, un juego de horror con elementos RPG. Levine en este proyecto quería jugar con el jugador, valga la redundancia, haciendo al jugador aliado de Shodan para al final traicionarlo. El objetivo de Levine era violar la confianza del jugador, hacerlo sentir usado y engañado. System Shock terminó siendo un juego con una buena recepción crítica pero no comercial, sin embargo, siguieron trabajando en otros títulos, entre ellos SWAT 4 es uno sobresaliente. Levine quiso seguir trabajando en System Shock, pero una tercera entrega fue rechazada por parte de EA. En ese periodo, se encontraba trabajando en un juego basado en una estación espacial que involucraba a alienígenas y humanos, donde el jugador debía recuperar a un VIP de un culto y reajustarlo a su vida normal, idea que aparentemente no iba a funcionar mucho con los publicadores. Debido a que Levine y su equipo se encontraban trabajando en un juego de ciencia ficción, el rumor de que esto era una secuela de System Shock 2 tomó mucha fuerza y emocionaba a los fans de la franquicia. Por este motivo decidieron no cancelar el proyecto, sino cambiar el concepto para hacerlo algo más fácil de lograr. Fue en el 2004 cuando una subsidiaria de Take-Two Interactive, 2K Games, ofrecería el publicar este título, haciendo de Bioshock un proyecto con futuro. Levine siguiendo su vocación como guionista, se concentró en crear un ambiente y temática moral sobre el juego, donde las decisiones que tomaras afectaran el resultado final. Un juego que se desarrolla en una ciudad sumergida donde vivían las mentes más brillantes de la humanidad. Rapture, una utopía donde el progreso era imparable, cuna de una sustancia para mejorar las habilidades de sus habitantes a la cual llamaron Adam, que terminaría siendo el factor de la caída de esta ciudad que una vez estuvo llena de prosperidad. El desarrollo de este juego fue complicado. Ken Levine desde el inicio, el 2002, trabajaba en la idea de tener tres factores decisivos en el juego. Unos que cargaran un material deseable y valioso, los protectores de este material y los que querían esa sustancia sin importar las consecuencias. Factores que a diferencia de la narrativa del desprogramador que se tenía para el otro juego, se mantendrían y serían la mecánica principal de Bioshock. Durante su desarrollo, el proyecto creció de un equipo de 6 a 60 integrantes, equipo del cual Levine sentía no tener el control y los presionaba para que se entregaran más al proyecto, también exigiendo más horas de trabajo, cosa que causaría varias fricciones entre ellos y una forma de trabajar que traería más problemas en el camino de Irrational Games. Los plasmidos Little Sisters, Big Daddies, Atlas, Ryan, Frank Fontaine, toda la historia y el ambiente habían sido terminados durante 5 años de trabajo que no fueron fáciles. El equipo de diseño no sabía cómo representar al inicio las ideas de Ken Levine. El diseño era gris y con monstruos genéricos que se han visto muchas veces. El equipo de diseño y de arte se encontraban en constante conflicto de a dónde llevar el juego, pero Levine y su equipo empezaron a entender que la colaboración haría la diferencia. Eso sí, colaboraciones con largos días y fines de semana obligatorios, incluidos, y con un Ken Levine que era duro con su equipo de trabajo. Después del anuncio del juego en el 2006, Levine regresó con el equipo de Irrational Games después de hablar con el equipo de marketing de 2K para comunicarles que el juego tendría que ser manejado en mercadotecnia como un shooter, para poder atraer a gente que disfrutaba de juegos como Halo, lo cual conllevó a algunos cambios de diseño en Bioshock pero que mantendría sus elementos de RPG. 2K fue fuente de tensiones ya que el sistema de tres factores que tenía Levine para el juego, que en ese entonces ya eran Adam, Little Sisters y Big Daddies, implicaban que el jugador rescatara, o por el otro lado, lo que, según 2K Games no era muy bueno, matara o sacrificara a niños. Después de lidiar con estos detalles, crear la ambientación y mecánicas del juego, vinieron las sesiones de muestreo y calidad, y mucho de esto se vendría abajo. Después de probarlo, varios jugadores dieron su opinión. El juego era muy oscuro, poco claro en cómo avanzar y desconfiaban completamente de Atlas. Era una masa confusa de juego. El equipo tomó una posición defensiva creyendo que los jugadores eran el problema, y que tal vez el grupo de prueba no fue el apto. Y ahí estaban, con poco tiempo y con un mundo sumergido que había costado 25 millones de dólares. Dinero de 2K Games, ya que habían adquirido Irrational en el 2005, renombrándolo a 2K Boston y 2K Australia. Un proyecto que al enterarse amargamente de su estado, no tenían listo para el mercado, así que pusieron manos a la obra. Durante este proceso, 2K les dio 3 meses más para terminar. Noticias que para el equipo fueron ambas una bendición y una maldición. Después de meses de trabajar extendidos periodos y fines de semana, sabían que necesitaban ese tiempo, pero ya querían cerrar este ciclo de desarrollo. Cambiaron la iluminación, controles, interfaz gráfica y la retroalimentación que se le daba al jugador. La flecha que se puede ver en el juego final fue la solución a la pregunta ¿A dónde voy? ¿Se cambió la voz de Atlas? ¿Se cambió el inicio del juego? Entre otras cosas. Bioshock sería lanzado el 21 de agosto de 2007, con un demo días antes que sería el que más rápido rompería el millón de descargas en Xbox Live hasta ese momento. El juego fue aclamado críticamente, vendió más de 2 millones de copias en un año y hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Título que pasaría a convertirse en uno de los juegos que cambiarían como muchos jugadores los vemos, lo que exigimos de ellos y también como los desarrolladores se enfrentan al proceso de creación. Trajo una experiencia increíble con una combinación entre narrativa, gameplay y ambientación que parecían tener un ballet coordinado, donde si cualquiera de estas secciones fallaba, todo se venía abajo. El contar la historia a través de audios, películas, diálogo de personajes, entre otras cosas, creaba una de las experiencias con mayor inmersión hasta el momento. Un juego simplemente genial. Después del lanzamiento de Bioshock, muchos miembros del equipo dejarían 2K Boston y 2K Australia. Algunos de estos formarían parte de un nuevo estudio, 2K Marin. Estudio que se encargaría de la siguiente entrega de la franquicia. Después del lanzamiento de Bioshock y el éxito en ventas, una secuela era mandatoria. Sin embargo, Levin pidió no estar involucrado con este desarrollo ya que tenía el deseo de crear un juego con una ambientación diferente, no quería repetir lo que ya había creado. Cosa a la que 2K accedió dando control del desarrollo a ex miembros del equipo de Levin. Desarrollo en el cual Ken Levin solo daría algunas asesorías y retroalimentación. En este juego trabajaron 2K Marin, 2K Australia, Arkane Studios y Digital Extremes. Jordan Thomas sería el encargado de Bioshock 2, un juego que se desarrollaría también en Rapture. Decisión basada en que en esta ubicación había muchas historias sin contar y lugares que descubrir, así que este estudio tenía ya un mundo que los jugadores amaban con personajes familiares, lo cual debían de empujar más allá, pero también con la presión de poder causar el mismo impacto y tener el mismo encanto que el primer juego había tenido. Con lecciones aprendidas del desarrollo del primer juego, los equipos empezaron a trabajar en forma colaborativa, con un solo objetivo, que no los aburriera, ya que después de todo habían jugado una gran cantidad de horas del primer Bioshock. ¿Pero cómo continuaban después de cómo terminó el primer juego? La respuesta a esa pregunta era muy difícil de obtener, así que decidieron hacer una precuela, poniendo los eventos de Bioshock 2, dos años antes de la llegada de Jack a Rapture. En esta ocasión estarías en los zapatos de Sujeto Delta, que terminaría siendo uno de los personajes más recordados del primer juego, un Big Daddy, o bueno, un prototipo de Big Daddy, decisión que haría navegar la narrativa de una manera interesante, poniendo al jugador en medio de la situación que en el juego pasado trataba de detener. Para crear más empatía y aumentar el peso de las decisiones del jugador, ahora se podía adoptar a las Little Sisters y lo que decidieras hacer con tus enemigos formaba parte de la ecuación que daba el resultado final del juego. El mayor reto de este juego era el poder impactar de nuevo al jugador, además de mejorar la jugabilidad y pulir las mecánicas. Camino en el cual decidieron simplificar minijuegos de hackeo, además de permitir al jugador poder usar su arma y los plasmidos al mismo tiempo. La mecánica de adoptar a las Little Sisters tenía que traer un balance, y eso vino en forma de Big Sisters. Este título daba un poco más de agencia al jugador en la toma de decisiones y las consecuencias de sus acciones, mejorando sobre aquello que el primer título se construyó, pero hasta cierto punto estando en un lugar seguro y no arriesgándose demasiado. Ken Levin mencionó que el equipo de 2K Marin hizo un buen trabajo trayendo un poco más de contexto a la historia de Rapture. Una adición a este título que pocos esperaban era el multiplayer, desarrollado con el argumento de una guerra civil dentro de Rapture. Este multiplayer lleva los elementos de Bioshock 2 a combate entre equipos, con las armas, plasmidos, tónicos y trajes de Big Daddy formando parte del conflicto en mapas diseñados exclusivamente para este propósito. Reafirmando un poco la idea de que 2K Games tuvo más peso e involucración en la dirección de este juego durante el desarrollo, ya que es el único de los tres que tiene esta adición. Bioshock 2 fue lanzado el 9 de febrero de 2010, cumpliendo con la ventana de tres años de desarrollo que 2K había dado para este título. La recepción fue buena, pero poco menos entusiasta que la primera entrega. Este juego vendería 3 millones de copias en dos meses, pero aún así no cumplía las expectativas de venta que Take-Two Interactive había puesto para el juego, ventas que sufrirían de una caída de ritmo. Expectativas que fueron basadas en el primer Bioshock que siguió vendiendo año con año, llegando a 4 millones de copias en el lanzamiento de la segunda entrega. Aunque cuando consideramos que el primer juego vendió 2 millones de copias en un año, y este 2 millones en un mes, esas expectativas estaban un poco altas si consideramos que el creador de la franquicia no estaba involucrado en este juego, y la gente lo sabía. Este juego recibió DLCs, los dos primeros enfocados en multiplayer y modos de juegos similares, a excepción de Minervas Den, el cual era una campaña separada de los hechos del juego, con nuevas armas, plasmidos y enemigos. Y muchos considerarían este juego el patito feo de la franquicia. Project Icarus nació 6 meses después del lanzamiento del primer Bioshock. Ese era el nombre del proyecto en el que Ken Levine trabajaría por 5 años con un equipo que llegaría a ser integrado por más de 200 personas. La idea como mencioné hace un momento era hacer un juego completamente diferente al primero, aunque si pasó por la mente del equipo de Irrational el hacer un juego que se desarrollara en Rapture. Pero en el periodo de establecer las ideas, según Bill Gardner, director de diseño de Infinite, los miembros del equipo trabajaban en Rapture siendo el lugar obvio, era parte del ADN de Bioshock. Sin embargo, cuando empezaron a planear cuáles serían las actividades y qué pasaría en el juego, empezaron a pensar, si nosotros estamos aburridos con esto, qué van a pensar los jugadores. Esta pregunta empezó a permitir que se hablara sobre otros escenarios. Ahí fue donde se dieron cuenta que aparte de que Bioshock respetaba la inteligencia del jugador y lo entretenido de sus mecánicas, lo que hizo genial a este título fue la sensación de exploración y descubrimiento que traía consigo. Era un paso arriesgado, y el equipo sentía miedo de mover el juego de escenario, pero al mismo tiempo, era liberador creativamente. Así como muchas de las ideas del primer juego vienen del libro La rebelión del Atlas de Ayn Rand, donde las referencias son increíbles. Atlas, Andrew Ryan, la ideología y filosofía del juego, etc. Así como ese juego estaba basado en ese libro, Levin y El Staff decidieron basar mucho de la filosofía y ambientación de este nuevo título en el libro de Eric Larson, El Diablo en la Ciudad Blanca. También de este libro salió el nombre de la ciudad, Columbia, escenario que fue complementado por influencias de David Lynch y Stanley Kubrick con películas como Blue Velvet y The Shining. Y así el equipo fue de una ciudad debajo del agua a una arriba de las nubes, pero ese no fue el único cambio significativo. Jack era un personaje silencioso, un peón, sin personalidad, así como sujeto delta. El nuevo protagonista, Booker DeWitt, es un personaje tridimensional, con voz, personalidad y un diseño claro. En el primer juego teníamos a Atlas, Andrew Ryan y Frank Fontaine. En el segundo, a Eleanor y a sujeto delta. En esta entrega eran Booker, Elizabeth y Comstock. Elizabeth siendo el punto principal de pivoteo de la narrativa, personaje que el equipo de desarrollo no quería. Según Levin, su equipo quería quitarla del juego constantemente, ya que no sabían qué hacer con ella, principalmente debido a la combinación de una personalidad casi de una niña con curiosidad del mundo que la rodeaba, pero que reaccionara a la manera violenta de defenderla de Booker. Pero entre todas estas cosas, no debía meterse en el camino del jugador, motivo por el cual, varias veces durante revisiones, Levin tenía que preguntar dónde estaba Elizabeth, a lo que el equipo daba respuestas como, está en un closet. De hecho, este problema también se presentó durante el desarrollo del primer título con los Big Daddies, al punto que Levin tuvo que demandar que hubiera tres de ellos en cada nivel. Al igual que el desarrollo del primer juego, Levin era un estilo de ojo de Sauron sobre todo el proyecto. Sus colaboradores lo describen como alguien que tiene la habilidad de pulir un juego de mediana calidad para hacerlo de un gran nivel, que sabe lo que los críticos y los fans quieren. Pero también, esa cualidad viene con un gran envolvimiento en el proyecto que además de ser su fortaleza, era su cualidad más frustrante también. Su atención al detalle era tal que partes completas del juego tuvieron que ser rediseñadas varias veces y otras guardadas en la nevera, principalmente por el método de transporte de este juego, el Skyline, definitivamente uno de los elementos más característicos de Infinite. Aparte de la campaña, el equipo estaba trabajando en dos modos de multijugador, uno al estilo de defensa de torre y otro donde los jugadores debían de trabajar en equipo para acabar con enemigos, recoger loot y mejorar sus personajes. Entre el desarrollo de la campaña, las nuevas ideas del creativo y siempre presente Ken Levine, los modos multiplayer, los cambios y cancelaciones de zonas completas del juego, entre otras cosas, Take Two Interactive tuvo que tomar decisiones para devolver el juego a su camino. Con esto vinieron dos contrataciones de alto perfil, Jordan Thomas de 2K Marin, el cual había sido director creativo de Bioshock 2, que se unió al equipo de Irrational. Ah, porque este juego estaba siendo trabajado bajo el nombre de Irrational y no 2K Boston a pesar de que ya había sido comprado, pero etc. Entre Levine y Thomas se tomó la decisión de que el multiplayer era impráctico y que la mejor decisión era cancelarlo, principalmente porque la campaña aún tenía un sistema de combate blando y necesitaban enfocar sus esfuerzos en él, llevando a los equipos que trabajaban en el multi a la campaña. El equipo de Irrational apreciaba el trabajo de Thomas refiriéndose a su intervención como una revelación, ayudando a Levine a traer sus ideas al equipo de una manera más realizada y fácil de integrar, también concentrando la visión del equipo de desarrollo en un objetivo. Otro jugador importante se uniría en la última etapa de desarrollo, después de que la fecha de lanzamiento fue cambiada de octubre de 2012 a febrero de 2013. Rod Ferguson, el mismo que ayudó a Gears of War a llegar al mercado, era ahora parte de Irrational. Algunos dicen que fue el mismo Levine el que contrató a Ferguson como vicepresidente de desarrollo, el cual vino a ayudar a que el juego cumpliera su meta de lanzamiento. En palabras de miembros de Irrational, era el que prendía las luces del estudio y el que las apagaba cada día. Ferguson tomó gran parte del liderato del equipo mientras Ken Levine estaba viajando promocionando el juego en la etapa final. Los últimos meses de desarrollo de Bioshock fueron problemáticos, el equipo de desarrollo lo sabía, los fans y los medios de comunicación también. Esa fecha de febrero de 2013 fue cumplida un mes después, con el juego siendo lanzado el 26 de marzo de 2013, logrando ser el juego más vendido en Steam y en consolas en Estados Unidos en su semana de lanzamiento. 3.7 millones de copias distribuidas en 2 meses, más de 4 millones en julio y 11 millones de unidades en un periodo de 2 años. El título entregaba una historia cautivadora en un mundo lleno de detalle, vida y con personajes interesantes. Un gameplay genial que cumplía con el objetivo que el equipo se había propuesto, crear algo diferente pero sobre la misma base. Sí, la esencia no se puede cambiar del todo, pero mejoraron y amplificaron muchas de las cosas que hacían de Bioshock esa experiencia increíble. Un juego lleno de mucho más color y luz, pero igual de inmersivo y sorprendente como su primera entrega, y también mucho más violento y gráfico, cosas por las que estuvo envuelto en una controversia la cual Levine defendió diciendo que la violencia servía como un vehículo para contar la historia y desarrollar el escenario en el que toma lugar. Una vez que el juego fue lanzado, 2K Marin estaba destinado a trabajar en el DLC. Se decidió que iban a hacer 3 entregas, pero cuando 2K Marin estaba llegando al alfa de la primera entrega, los miembros de Irrational consideraban que el trabajo de 2K Marin no era aceptable. Irrational se iba a encargar del tercer DLC, luego tomó control del segundo y finalmente de todo el contenido adicional. Cuando el equipo de desarrollo de Irrational pensaba que iban a tener un poco más de aire, ya tenían 3 entregas de contenido en las cuales trabajar, y de hecho contaron con 9 semanas para terminar con Clash in the Clouds, en el cual 2K Marin tenía destinado a que se tratara sobre Columbia estrellándose en el océano, lo cual fue cambiado completamente. Esto vino acompañado de miembros del estudio dejando el equipo, ya se habían empezado a ir cuando el juego fue lanzado, y ahora que tenían de nuevo una montaña de trabajo encima, muchos consideraron que habían tenido suficiente. Debido al tiempo que tuvieron para el desarrollo de Clash in the Clouds, este DLC resultó ser una experiencia promedio, pero una vez lanzado el equipo sintió que había recuperado su ritmo, y Levin estaba trabajando en la narrativa de Burial at Sea, que serían las últimas 2 entregas de Infinite. Rod Ferguson fue otro miembro que dejó el equipo, para tiempo después regresar a un lugar familiar, Gears of War, pero ahora con The Coalition. Irrational empezó a reducir su nómina, algunos departamentos se hicieron muy pequeños o desaparecieron. Pláticas entre 2K e Irrational empezaron a tener lugar, con Levin dejando claro lo que significaría hacer otro juego después de lo que habían logrado con Bioshock y Bioshock Infinite. Levin tiempo después confesó que no disfruta lanzar juegos, diciendo, si me pagaran crearía juegos para siempre pero nunca los lanzaría, no lo disfruto, pienso que es terrible. Levin disfruta mucho el proceso creativo, y ha sido mencionado por sus colegas como alguien extremadamente bueno en ese aspecto, en traer ideas, mejorar conceptos, etc. Bill Gardner, quien trabajó como diseñador en jefe en Irrational Games, mencionó que cortaron lo suficiente de Infinite como para hacer 5 o 6 juegos más, lo cual explica mucho de lo que se vio en la presentación de Infinite y lo que terminó siendo finalmente el juego. Se mostraron cosas que podrían ser parte de este título, pero que al final, como dice Gardner, tuvieron que ser quitadas para beneficiar la entrega final. Levin menciona que Bioshock cambió la manera en la que veía su vida, considerando lo que hizo con su salud, sus relaciones personales y con el como veía hacer juegos. Todo esto estaba en mente de Levin cuando hablaba con 2K sobre lo que implicaba hacer otro juego. Levin había sido una presencia muy fuerte en el desarrollo, un jefe que aparte de dar libertad, demandaba que los desarrolladores defendieran su idea al punto de convencerlo de que era buena, que motivaba la competencia entre los equipos para ver quien hacía el mejor trabajo, que podía ser aferrado y a veces grosero, profanidades, gritos y argumentos fuertes no eran algo raro. Algunas fuentes dicen que Take Two dio entrenamiento de sensibilidad en los últimos años de Irrational, también que un equipo externo tuvo que venir a Irrational para mejorar la cultura del estudio y que llegaron a una conclusión. Levin no iba a cambiar así que los miembros del equipo necesitaban cambiar a su alrededor. De esas fuentes algunos dicen que Levin ha cambiado en esos aspectos pero que sigue siendo crítico y brutal como director. Irrational no tenía un nuevo proyecto en la mesa después de terminar los DLCs de Infinite. Miembros del equipo lo vieron como un periodo en el cual los directivos decidirían qué hacer, pero Levin ya tenía algo en mente. Casi un año después del lanzamiento de Infinite, Irrational anunció su cierre, con solo unos cuantos empleados migrando con Levin a un nuevo estudio. De los que quedaban, 70 miembros quedaron fuera de este selecto grupo, pero con Levin dando tiempo cara a cara con cada uno de ellos para escribir cartas de recomendación, responder preguntas y se les dieron días para recoger sus cosas. Organizaron una feria de empleo con otros estudios ofreciendo trabajo y con Take Two Interactive encargándose de los ex empleados. El tiempo de vida de Irrational fue uno que hemos visto con varios estudios, por ejemplo Rockstar, donde fines de semana fueron inexistentes, con un jefe exigente y a veces irracional. Tal vez de ahí viene el nombre del estudio. Un estudio que entregó varios juegos que se han vuelto de culto o cambiaron el rumbo de desarrollo de un género en la industria y crearon nuevos estándares. La propiedad intelectual creada por este equipo quedó en las manos de 2K Games. Levin ya no quería crear un juego aún más grande y dejó esto en las manos del publicador. Y después de 5 años de lanzamiento de Infinite, en abril de 2018 se informó que varios desarrolladores de Hangar 13, creadores de Mafia 3, se habían unido a un equipo que estaba trabajando en un proyecto llamado Parkside, el cual se supone es el próximo juego de la serie Bioshock, del cual aún no tenemos más información. Ken Levin por su parte creó Ghost Story Games en febrero de 2017, con 12 miembros originales de Irrational y Levin como director, equipo que al día de hoy se ha triplicado según su sitio. El estudio también es parte de Take 2 Interactive, pero seguramente bajo ciertas condiciones de Levin. Según las palabras de su director, estará concentrándose en títulos basados en narrativa, en lugar de títulos grandes como los que se hicieron en Irrational. ¿Qué le espera a la franquicia que ha tenido dos entregas críticamente aclamadas y una bien recibida sin su director, y sin el equipo de trabajo que la hizo grande? La respuesta es difícil de encontrar, sobre todo en una industria donde hemos visto varias franquicias ser cambiadas de manos y decepcionar a los fans, o que no logran capturar lo que hizo a los primeros juegos excepcionales, como el caso de Bungie y 343 con Halo, Epic Games y The Coalition con Gears of War, Mass Effect y el desarrollo de Andromeda por parte de un equipo completamente diferente, el inexistente ahora Bioware Montreal, entre otros. Sin embargo, la expectativa de un nuevo título de Bioshock es grande y una base de fans apasionada está esperando saber a dónde llevan esta revolucionaria franquicia bajo una nueva dirección, así como también queremos ver el nuevo trabajo de su creador y ambicioso director. Ese fue uno largo, pero bueno legión, ahí está que diablos pasó con Bioshock, después de su complicado y largo desarrollo, el cambio de manos de estudio, tanto de un juego completo como después haberle quitado el DLC a otro estudio que era el mismo que había hecho la segunda entrega, lo exigente de Ken Levine, el camino que tuvo que pasar para llegar a esto, de hecho hay un vídeo en el canal que se concentra en la historia de Ken Levine que se hizo hace un buen de años, si quieren ir a verlo y enterarse un poco más de lo que este exigente y creativo director tuvo que hacer para lograr que estos juegos llegaran al mercado. Si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer, dale like y compártelo con tus amigos y si no fue así, dale dislike. Si quieres saber qué estamos haciendo en este canal, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones y si quieres apoyar más este proyecto puedes ir a nuestra campaña de Patreon, el link está en la descripción y como siempre muchísimas gracias a los que nos apoyan ahí ya que nos permiten seguir haciendo este tipo de vídeos, el podcast, las reseñas, Game Docs que ya va a salir uno nuevo por fin, mil, mil gracias a todos los que nos apoyan ahí. Y si quieres enterarte de qué estamos jugando, cuándo van a hacer los directos en Mixer, qué opino de los juegos antes de lanzar una reseña, entre muchas otras cosas como noticias, rumores, etcétera, síguenos en nuestras redes sociales, principalmente Twitter ya que es la que más utilizo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima.